Música 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 que bien, chapita para mí, chapita para mi body y mierda por atrás. Pues nada, pues nada, tenemos que ir a disparar más que a recoger chapas. A mi carallo. Toma ya, acuchillada. Chapa para mí, chapa para mí, al carajo el sniper tío, o sea, madre mía tío. Toma. No, no, ahí, ahí me la jugué, ahí me la jugué. Ahí, venga, vamos a echar esto. A ver si conseguimos que esto aguante sin que me lo roben. Cae, 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 cae. Nos ha probado, nos ha probado, nos ha probado. Eh, que me quiere mangar, eh. Míralo, míralo que listo. Venga. Bombarde disponible. Pues vamos a bombardear, chaval. Mierda, no tenía que hacerlo, sí, no tenía que hacerlo así. Ojalá me lleve alguna chapa. Dudo que me lleve alguna. ¡Coño! Pues sí, pues sí. Alguno me he llevado. Una doble. Nice. Bueno, ¿y eso? ¡Lol! ¡Aun! ¡Aun! ¡Aun mueren! Amor con el fuego que queda, cárate. Madre mía. Qué surrealista ahí haciendo el... Vamos para allá. No, esa granada. No, 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 no. Ahí, porque me atonté con esa granada tío. Comandamos, 6-4. Mierda mía que ese era para mí, ese era para mí, ese era para mí, puede estar chapa entonces para mí. Aquí hay otro, 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 aquí hay otro. Toma ya, para mí. Para saca. Mierda, 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 hay alguien por ahí, hay alguien por ahí. Toma ya, uuuh, ha colado, ha colado. Toma, uy, casi, madre mía. Madre mía, con las armas de Mele, quién lo iba a decir, que fuesen tan cheting OP. Se me ha enzomado, se me ha enzomado. No, no, ahí, ahí, vámonos. No, esa de Mele. Toma ahí, perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos, toma ya, uuuh, Dios mío. Ahí, ahí, venga. Madre del amor hermoso, tío, a la mierda de Sniper, tío, yo voy a Mele, tío, joder. Píllala, píllala, píllala. A pesar de que quisís píllala, no la pillas. ¡Mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¿Qué? ¡Puñetera! ¡Locura, pavo! ¡Qué jodida! ¡Locura! Vamos a echar reconocimiento. Vamos a echar un bombardeo, chaval. O sea, flípalo, flípalo. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh, sí! Y le entró, madre mía, le entró por la ventana, le entró por la jodida ventana, tío. ¿Sabes qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me mates, me mates, no me mates! ¡Mierda que viene, viene eso! ¡Que eso lleve! ¡No! ¡Que hay un bombardeo, hay un bombardeo, hay un bombardeo! ¡Que no lo robe, que no lo robe! ¡Mierda, tío! ¡Me lo han robado, me lo han robado, joder! Ah, bueno, mientras ha sido un aliado, no me importa. Si es un aliado, se perdona. Pero es importante eso. Que fuese un aliado, si no... Caquita. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que esta partida está hecha. Venga, venga, vamos a intentar colarnos. Vamos a intentar colarnos por aquí. ¡Ahí, venga! ¡No, no! ¡Uf! Venga, a mí me la he jugado mucho, me la he jugado mucho, pero madre mía. Joida locura de partida, chicos. Vaya burrada. Con cuchillo en mano. Y a romperle todo el... ¡No! ¡Todo el marrano! ¡Toma ya! ¡Uh! ¡Madre mía, vaya rima! ¡Qué locura! O sea, si esto... ¡Rábate al cuchillo, tío! ¡Se me cae la chapa! ¡Madre mía, qué! ¡Qué burrada, tío! ¡Madre mía, de verdad! No pensaba que lo de Mele sirviese de tanto. ¡Madre mía! ¡Ya no quiero una pistola! ¡Quiero un cuchillo, tío! ¡Qué burrada! ¡Madre mía! Pero bueno. Está bien, con esa distancia corta. Como he hecho un ataque muy rápido. ¡Madre mía! ¡Cómo te hinchas! ¡Madre mía, 18, 8! ¿Qué he hecho? Yo, en el COD, no me lo creo. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Pero bueno, chicos. Así estamos viajando poquito a poco. Cuando no es con el cuchillo ahí de apoyo. Y como siempre, espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!